Así que vamos a partir ahora de lo que es desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible es ese concepto englobador de tres esferas. Es decir, para que se dé el desarrollo sostenible tenemos que contar con un progreso económico que sea equitativo para toda la sociedad y que haya una prosperidad social, pero dentro de los recursos y dentro de esa biosfera que nos da a nuestro planeta. Si no están equilibradas estas tres esferas, no podemos hablar de desarrollo sostenible. Es decir, hay una parte medioambiental importante, pero también una parte social muy importante que van ligados de alguna manera a esa cuestión económica. Este concepto surgió al final en el informe Brundtland de Naciones Unidas de 1987 porque se estaba viendo que ese crecimiento económico no iba necesariamente en la buena dirección. Porque no traía la prosperidad social ni, bueno, incluso más bien unos cuantos desastres ecológicos que hemos ido viendo a lo largo de estos años, ¿no? Y seguimos aquí. Esto fue en 1987. Todavía no lo tenemos integrado. ¿Y por qué? Por tanto, soy tan, tan, tan fan de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Ahora vamos a ir al meo y yo. No vamos a hablar en profundidad de los ODS. Esto está previsto un poco para el taller, pero sí que veáis para mí lo importante que tienen los ODS, que se pueden integrar en ese esquema que acabamos de ver de desarrollo sostenible y cómo estos 17 objetivos están dentro de esas diferentes esferas que tenemos y cómo a través de, evidentemente, el cumplimiento o la consecución de los 17 objetivos podemos hablar de que vamos avanzando en desarrollo sostenible. Si os fijáis, hay uno que parece que está aquí en medio y que cumple ese fin que se propone con el desarrollo sostenible que os he mencionado justo antes. Y este es el ODS 10, concretamente el de reducción de desigualdades en y entre países. Pero cuidado, fijaros que hablamos de reducción de desigualdades, por tanto, está un poquito alejado, está dentro de, pero un poquito alejado de realmente de lo que es esa gran esfera del medio ambiente. Por tanto, no hay ningún ODS particular que pueda decir esto es desarrollo sostenible, este es el fin último, único, sino tenemos que cumplir todos los ODS para poder decir sí, vamos en la buena dirección. Entonces, dividirlo en cinco grandes familias, las cinco P's en inglés, en español cuatro P's y una A. Tenemos, y luego también hay diferentes maneras de organizarlos. Organizarlos, yo tengo mi manera alemana, que digo yo de cabeza a cuadra, de organizarlos. Del 1 al 5 hablamos de la P de personas, del 6 al 10 hablamos de la P de prosperidad, del 11 al 15 hablamos de la P de planeta y luego 16 Paz y 17, esa es la que se va, es partnerships en inglés, pero alianzas, ¿no? En español. ¿Cuáles son para mí esas premisas para el proceso de innovación? Una de las primeras premisas y fundamentales es el apreciar. ¿Qué quiero decir con apreciar? Quiero hablar de ese conocimiento que tiene cada uno y que apreciemos ese conocimiento y que apreciemos a la otra persona principalmente como, bueno, contenedor de conocimiento y de experiencias que pueden ser parte de un objetivo mucho más, que va mucho más allá de nuestro propio valor como personas. Es decir, apreciar el valor de cada uno, pero además entender que cada uno aporta en este camino. Es quizá también una de las cuestiones más difíciles y ya os digo, yo no lo consigo siempre, yo lo intento, ¿no? Apreciar realmente, respetar y aceptar a cada uno como es, pero es una de las cuestiones básicas para iniciar ese camino de comprensión y de colaboración. Luego, bueno, establecemos una meta común. Una vez que nos conocemos un poquito, decimos, ¿dónde queramos seguir? ¿Tenemos los ODS? ¿Dónde vamos? ¿Cómo lo hacemos? Establecemos esa meta común, ese fin de la innovación que decíamos, conseguir un fin, algo nuevo y nos podemos colaborar. Necesitamos ya la inteligencia colectiva para llegar realmente a conseguir los ODS. Por eso ese proceso tiene que ser un proceso colaborativo y también tiene que ser un proceso práctico. Cualquier cosa que pensemos, vamos a llevarlo a la práctica. A mí me encanta la investigación, yo estoy estudiando psicología y me parece súper interesante, ¿no? Ese nuevo conocimiento que se genera. Lo que pasa es que tenemos que tener cuidado con el conocimiento que se genera en un laboratorio o con unas variables muy reducidas. Está bien para entender más cosas, pero en la vida no son variables reducidas. En la vida pasan muchas más cosas. Y ese proceso, por tanto, de un camino común tiene que ser práctico y reflexivo también. Y estar en relación o en intercambio constante con muchas disciplinas que nos pueden aportar valor y aportar conocimiento. Para evidentemente siempre seguir aprendiendo. No hay nada fijo ahora mismo. Estamos en un momento de cambio total. Y aquí es esa actitud del motor, ¿no? Vamos a seguir aprendiendo. Vamos a tomarnos esto como un proceso de crecimiento constante.